Con este training hemos logrado captar estudiantes que vienen con ideas innovadoras, ideas muy frescas. Han logrado adaptarse muy rápido y hoy en día es un apoyo importante y fundamental para que este negocio continúe. El principal objetivo que tuve para la empresa fue diseñar la estructura del departamento de marketing identificando las necesidades del negocio a través de diseños del puesto y los manuales de identidad. Ser parte del training de la Universidad Continental ha aportado positivamente a mi formación profesional. Me ha ayudado a poder tomar decisiones. Los objetivos que he trazado han sido la mejora de sus procesos y también el orden de los documentos para así tener un plan de actividades para que la empresa pueda realizarlo. Con la inserción de los jóvenes de la Universidad Continental hemos podido organizarnos, y podemos dinamizar nuestro proceso en la administración y la contabilidad de Ocamista Ushibara. Ha aportado tanto lo profesional como personal, ya que todos los días sigo aprendiendo algo nuevo, aumentaron mis capacidades de resolver problemas, trabajar en equipo y mis habilidades de desenvolverme en el campo. ¡Suscríbete al canal! Amén.